Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa en Bolivia. Evo Morales lloraba como niño, lo que no supo defender como hombre. La cobardía ante la crisis hoy la quiere volver valentía retroactiva, que es doble cobardía, justificando de que fue víctima de un golpe de Estado. Dice Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, en conclusiones al explicar por qué el proceso judicial por un presunto golpe de Estado por el que está acusada la expresidenta Janine Añez podría poner en juego la legitimidad de la presidencia del actual mandatario Luis Arce. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerden comentar, dejar un me gusta, compartir a través de todas las redes sociales, como lo es en grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día y vamos con toda esta información. Hoy, 19 de marzo. Recuerden estar muy pendientes de todo lo que pasa. ¿Cómo está, expresidente Quiroga? Bienvenido. Muy bien, Fernando. Buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Expresidente Quiroga, usted siempre habla fuerte, claro. Usted le dice cobarde a Evo y le dice, esto me llamó mucho la atención, ¿no? Es una declaración de la prensa. Tú y yo sabemos lo que pasó. Exigías, se autorice tu fuga y la sucesión, yo quiero que sea más detallado. ¿Habló con él? Usted escuchó de primera voz, por favor, autoricen mi fuga y que se dé la sucesión constitucional del cargo de presidente. ¿Habló con él? No, Fernando, de voz de él, no, yo no hablo con ese tirano. De sus delegados, en medio de esa crisis, el once de noviembre estuve esa noche en tu programa, primero estuvo Carlos Mesa, después yo, entramos un poco tarde por el foro de Biden. Ese día, la Unión Europea y la Iglesia Católica convoca a encontrar una salida al vacío constitucional producto de la renuncia de todos los actores, como has explicado. Condiciona a la gente del MAS a que para instalar una discusión de cómo se anula el fraude, se convoca a nuevas elecciones, se hace la sucesión, condicionaron a que Evo Morales salga de Bolivia. Él lloraba como niño, lo que no supo defender como hombre. Y la cobardía ante la crisis, hoy la quiere volver valentía retroactiva, que es doble cobardía, justificando de que fue víctima de un golpe. Fernando, seamos claros en qué pasó. De bacle electoral, Evo Morales recibió silletazos azules de su militancia por imponer candidatos amigos y vetó candidatos ganadores en Cobija, en Trinidad y en El Alto, a Eva Copa. Que lo mismo que digo yo, se lo dijo Eva Copa. Cuando le dijeron golpista que trabajó, ella dijo, me quedé aquí, no escapé, no fugué. Y consolidó la narrativa de que Evo Morales es un fraudulento y cobarde. Eso les dolió mucho. Y arremeten ahora, haciendo algo, amigos de América Latina, muy, muy grave. Criminalizando algo medular para las democracias. Sucesión constitucional en medio de la crisis. No aventuras militares, no aventuras juntas. En Perú hoy está Sagasti, de presidente. Después de Merino, después de Vizcarra, después de Kuczynski. Felicidades. Tuvieron crisis, pero preservaron el hilo constitucional. Acá se quiere criminalizar algo esencial, como es la sucesión constitucional, con la aberrante persecución a Yanine Áñez, para que el faraón jugado fraudulento intente lavar su cara y busque consolidar la épica gloriosa del luchador. No le va a funcionar y le pido al mundo, como ha dicho hoy Almagro, OEA, Naciones Unidas, Unión Europea, con la Iglesia Católica, háganse presentes en Bolivia. Esta es una cacería cubanoide que busca hacer de mi país otra Venezuela y no nos da la gana vivir en esa dictadura como la venezolana. Expresidente Quiroga, en todo caso, yo me pregunto, ¿cómo es posible que Luis Arce esté permitiendo, esté permitiendo, no, es que, es que yo, yo le digo, mire, hemos estado hablando de todo esto desde que ocurrió la semana pasada. Y pareciera, pareciera, y la prensa lo cubre así, pareciera que el presidente es Evo Morales, porque de Arce ni se sabe nada, ni ha dicho nada, ni da la cara, digo yo, ¿qué dignidad puede tener Arce para ser opacado de esta manera? Por Evo Morales, es decir, donde tiene un ápice de integridad para decir, a ver, momento, todos, yo soy el presidente, ahorita no eres tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Me sorprende de entrada, ¿no? Así es, así es, Fernando, has dado, no tiene un ápice de dignidad, es ser tirano, ser títere no es bueno, ser tirano es malo, y ser títere de un tirano es peor todavía, y ese es el papel triste de Luis Arce. Ojo, Fernando, la sucesión constitucional en Bolivia, ¿qué es lo que le duele a Morales? Que fue reconocida, perdón, ¿estamos bien? Sí, sí, adelante, adelante, tenemos un momento para ir a la corte, pero dígame, dígame. La sucesión por el tribunal constitucional, no solamente en el comunicado, 001-2020, le extiende el mandato del tribunal constitucional masista a Yanine Áñez. El Congreso, como lleva copa a la cabeza, legisla anular el fraude, ¿qué es lo que le duele a Morales? Y ojo, Fernando, 21F, Bolivia dijo no, artículo 19 de la ley 1266, dice que vale el 21F y estuvo dos mandatos, no vuelve más. Eso le duele a Morales, por eso quiere arremeter y descalificar una sucesión avalada internamente por todos los estamentos que controlaba su partido, y por la comunidad internacional OEA nació en sus vidas europeas. Rusia y China, Fernando, reconocieron a Yanine Áñez, a diferencia de Guaidó, Rusia y China. Eso es lo que le duele al tirano, y como tú mostraste, Isarce también dijo, transición constitucional. ¿De facto le preguntaban? No, no, no. Transición constitucional. Y él, el beneficiario y producto de esta transición, está cuestionando este título, tontamente, su propia legitimidad por ser servido a la parte de las autoridades. Déjeme regresar. Le acaba de dar usted a mi próxima pregunta. Déjeme regresar. Hablemos de eso, ¿no? Hablemos de eso porque si en este mundo paralelo, si todo eso que están diciendo fuera real, entonces Isarce no debería de ser presidente, no podría, no tendría que estar ahí, y a lo mejor Isarce no se ha dado cuenta de lo que están haciendo por abajo de la mesa porque si todo eso se compraba. Sí, golpe de estado, oye, pues entonces tú no tienes nada que hacer aquí hasta para un lado. Digo, ¿no? Para cómo están las cosas. Déjeme hacer una pausa. Regreso, presidente Quiroga, y hablamos de eso si le parece. Ya regreso. Gracias. Gracias.